Bueno, tenemos combate de titanes, muchachos, tenemos desafío, así es, tenemos a Jason y tenemos a Rebor, Banhala son los azules, los rojos son Rebor, ambos vienen de Galgarion, miremos los team, a ver, Yopuka, Socra, Osa, Eni, Abuelo, bueno, razas exóticas, Yopuka también por este lado, Abuelo también, Ositas por ambos bandos, Eni, Sacro, Socra, Virga, Pandiñas, que bonito, que bonito, bueno muchachos, apostadores, los que no quieran ver esto en vano, es el momento de pegarse en una puestica al que quiera apostar, hágalo, rojos o azules, Primer turno en pleno pueblo, Lavandano Copeo, ¿Ve por qué no puedo mandar ahí puntos? Ah, ya, 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 Vale, le vamos a sacar a lo Kraush, 20 de 6, 17 de 5, 19 de 6, Pues puchica, van con todos los hierros, 19, 14, 16, 19, 20, bueno, obviamente por el lancero, no, por el busteo que dan, estado pesado, empiezan bien, agresivos, mucho crew, muchas resistencias por ambos equipos, todos llevan resis, ¡Ah! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puta! ¡Ya va el abuelo para abajo! ¡Ojo que si viene Osa! ¡Y ahí no tiene como cura! ¡Venga a ver! ¡18 de 6! ¡Vas pero con toda! ¡Latigazo! ¡Latigazo! ¡17 de 5! ¡Vale! ¡Vale! ¡Da sapo! ¡Viene Eni! ¡16 de 8! ¡Vale! 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 ¡Qué buena! ¡Se llevaron al abuelito! Bueno, primer caído Pero igual tienen Osita ¡Se viene Panda por parte de Rebor! ¡Azules Vanjala! ¡En pleno pueblasinho! Un total de 28 votos para la encuesta ¡Vale! ¡Se hechiza! ¡Dos se le quedan! ¡Se hechiza! ¡Debilidades a losa! ¡Azules Vanjala! ¡Inmovilizadora! ¡Uy! ¡Sapo! ¡Pega durísimo! ¡Bro! ¡Qué es templada! ¡Y eso que no quedó con menos cero! O sea, solo cero Pero ni con menos ¡Y 7 de 3! ¡Apa! ¡Ojo! ¡Inmovilizadoras! ¡Tiene 21! ¡Azota! ¡Le quedan 10! ¡Heladas! ¡Baja 1! ¡Otra alada! ¡No le baja ninguno! ¡Le quedan 4! ¡Yopuka sin poderse mover grave! ¡Uy! ¡Arcazo! ¡Arcazo! ¡Y se llevan a losa! ¡Sí señores! ¡Se llevan a losita de una de una! ¡Eso fue en un momentazo! ¡Van a puro daño! ¡A pura debilidades! ¡A puro golpeteo! ¡Se va al sacro! ¡Empieza a reventar panda! ¡Ojito! ¡Uno con eso! ¡Uno de más! ¡16, 8! ¡29 votos! ¡Se sumaron los boticos! ¡Si usted todavía no ha notificado! ¡No se ha suscrito! ¡No ha activado la campana! ¡Es el momento para que no se pierda ninguno de estos contenidos! Ni de los videos, ni de las imágenes, ni de la información, ni de las guías que se publican casi todos los días en este canal ¡16, 6! ¡Se viene abueliño! ¡Abueliño con dojiño! ¡Poco de invocaciones! ¡Sanas, vasijas, dopeo, el prespic, cháfer, conejiño, brujidor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Intenta desechizó! ¡Saca PMs! ¡Uy, yo pensé que me los iba a regalar, mano! ¡Como así! ¡Vale, va con raíz, golpetea, corre Yopuca, le quedan 3! ¡16, 4! ¡14, 4! ¡Oh, si osita está completo, bro! ¡Ese osa está completo! ¡Yo no sé qué le ha pasado! ¡Vale, suelta sana! ¡Se recupera! ¡Se recupera niño! ¡Suelta espadiño! ¡Le quedan 3! ¡Se viene osa! ¡Vale, suelta 18 de 6! ¡Qué bien cuidado tienen ese osa, mano! ¡Lo tienen bien cuidadito! ¡Let's go! ¡Let's go, baby! ¿Por qué le ha pasado tanto? ¿Por qué le ha pasado tanto? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ojo! Bajo barra fastidiosa Seis No, si digamos Se los ha revivido al abuelo Se va con el abuelo también Se van los dos, bro No, donde no se fueran los dos sería una locura No, se van los dos Y se llegan a bajar al osa En este caso, pues como le bajaron al abuelo, creo que fue Entonces, tienen que cuidar el osa Y el abuelo sigue con vida, bro Ese man de rebol se la está jugando Reduro Ambos están calientes Pero ya lleva algo de ventaja, yo se los dije El osa revive y ahí tienen uno de más Que a ellos se les fue una raza Muy importante en pvp En versus, que es el osa Libera Sound Trece de seis El viejo Jason con debilidades Pero solo me sale disque con veintidós Dispersión diez Azota Quedan siete Siete de tres Uf, que buena castigadora Le quedan tres Y se viene Jason diecinueve Tres con dos Puesto Un total de veintinueve Otos en dos horas Ya casi va a finalizar la encuesta Voy a activar las redes sociales Muchachos Los que están por ahí En la jueguis Ahí va Vale Casti Que andrés Ay, 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 ay Bye Sわ gonna take care of ¡Suscríbete! 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 Dale, dale Yo Pukaze viene con toda, papi Ojito con eso Pa que Ni se lo llevan Que buen combate, bro Se están dando Rikoli, niños Se están dando duro Seguro por lo que tiene Las letras No, pues yo tampoco pude Por las letras Yo creo Viene Sacro, acomoda A los dos quiere darles cariño Ajá ¿Ya te cargó? No, ya calla Dieciocho de seis Venga pa' acá Venga pa' acá Ok, se viene osita Dieciocho de seis Y buena resistencia Mero percaso Cincuenta Treinta y cinco Cincuenta Treinta y cinco Latigaciño Finalizo la encuesta Muchachos Ahí está la encuestica Cómo quedó Dos horas de encuesta Trece de tres Bendición animal Diez de tres Ojo porque se viene Eni por parte De Vanjala Del viejo Jason Dieciocho de tres Eh Están sin PM Siempre les bajan Harto Ojo que aumenta El daño Suelta aragon Si viene Presby Crujidor Medio Zoológico Hay ardos Que están viendo El combate Vale Golpetea Aumenta la resi Sigue con esa resi El Cruji Sigue con vida Hijo de madre Haciendo de la suya Suelta prevención Pavor Parece que va a pegar Con raíz Venga a ver Qué hace Así es Sigue bajándole Y pega Bueno con esa raíz Sigue con vida Sigue con vida Sigue con vida Sigue con vida Hijo de puchica Chao Veni que sabroso Combate les cuento Deleitando este buen combate que nos están Dando estos gladiadores Uff que bien Que buena Que buena que buena que buena Yopuka 17 de 5 Sacro 15 de 6 Calentadinho Calentadinho Arcasiño arcasiño Venga Fuduro fuertemente 7 de 2 Uff chico de puchica La ira cargada Se viene sacro 15 de 6 Es el que le va a tanquear ahí a los dos Ahí está Hace el cambio cura en masis Este man va cargado Tiene prevención tiene de todo si viene abuelito Por parte de jason Vanjala rojos Rebor Un pvp insano Que opinan sobre el combate Unos por otros No mano a mano Están dando duro A pesar de que le tiraron el osa super rápido De una vez por el Ojo Ay 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 Chao Sac Hijo de puchica Boleando raíz a lo que marca Acá es pura raíz Que azteca Que varitan Y que ocho cuartos Ojo que se rinde Se rinde Se lo lleva Jason de Vanjala Que bonito combate Que lindo combate Se hace sentir En la fusión 30 minuticos Con 32 Música 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 Música